Muy complacidos, el gobernador fue muy receptivo con nuestras propuestas. De verdad que nos vamos muy contentos y esperamos continuar con él en esa tarea. Lo vemos muy dispuesto el gobernador, cosa que nos complace porque nos sentíamos un poco distantes. Así, agradecidos con los compromisos asumidos por parte del gobernador Francisco Ovalle Angarita, salieron los representantes del gremio de productores de café de una mesa de trabajo en la cual acordaron compromisos con miras a aumentar la producción del grano y ser más competitivos. Está presentando un proyecto que está alrededor de 9 mil millones de pesos y todo lo que tiene que ver con las alianzas productivas con el Ministerio de Agricultura poder interactuar y articular con esta entidad frente a la oferta que tiene y adicionalmente todo lo que tiene que ver con vías terciarias, pues ya le hicimos un resumen de cuál es el balance del plan vial departamental segunda fase más las vías terciarias que se van a atender bajo el componente del banco de maquinaria y todo lo que es el desarrollo rural frente a los programas de irrigación, el plan de energía alternativa bajo el sistema solar y el plan de energía encableado. 1.760 hectáreas es la meta que esperan renovar y tecnificar los cafeteros en el Cesar, las cuales reportan como envejecidas. Grandes proyectos, iniciativas interesantes que van a beneficiar al campo y a nuestros caficultores también. En total, en el Cesar, el 28.909 hectáreas sembradas con café en 19 municipios, se han renovado 16.566 y se han tecnificado 6.700. El anhelo de estos productores es continuar la renovación para lograr mayor competitividad en los mercados nacionales e internacionales y, de paso, seguir generando empleo en el sector, que en la actualidad reporta una capacidad de 4.000 trabajadores. Al finalizar el encuentro, los representantes de los caficultores del Cesar entregaron al mandatario muestras de la variedad de este producto cosechado y procesado en la región.